¿Qué a Will Smith le gusta avergonzar a su hijo Jaden en público? Tan feliz día del padre como suena. Pero esta vez Will ha decidido llevar su hobby un poco más lejos y Jaden recibió este vergonzoso momento, cámaras rodando y en televisión en vivo. ¿Pero qué fue lo que Will hizo y cuál fue la exagerada reacción de su hijo? Tenemos el video hoy en ¿Quién hizo qué? Will Smith y su hijo Jaden están viviendo un momento de unión con la promoción de su nueva película juntos After Earth y cuando decimos unión queremos decir tal vez demasiada, al menos para Jaden. Visitando el show de Ellen DeGeneres, el ex príncipe del rap confesó de manera orgullosa ser un fan de avergonzar a su hijo en público y luego hizo esto. Muy... ¡Papá! Cuestionado sobre el porqué de sus paternales cariños, Will acepta. Hay veces que simplemente quieres besarlos en la boca. Y la reacción de Jaden... Muy merecido. A todo esto, After Earth marca la primera ocasión en que padre e hijo se reúnen en la pantalla grande luego del debut de Jaden en Pursuit of Happiness y lleva la trama Aventura Padre e Hijo a otro nivel. No podemos esperar. Emma Watson inspirada en Kim Kardashian No en su vida diaria, pero sí para su próxima película a estrenar, The Bling Ring. La británica, que en esta ocasión actúa para la lente de Sofía Coppola, confesó que para poder crear a su personaje, una cazadora de fama viviendo y robando a los famosos en Hollywood, tuvo que investigar profundamente. Y lo hizo viendo temporadas completas de Keeping Up with the Kardashians. Vi mucho Keeping Up with the Kardashians y The Hills e intenté entender la psicología de este tipo de personas lo más posible. También tuve que pensar mucho en cómo habrían sido sus padres. Kris Jenner, creemos que te hablan. Por cierto, en esta película basada en un caso de la vida real, Paris Hilton hace una aparición especial como... Paris Hilton, una de las víctimas de Emma Watt y su banda Social Climber. Muy... no todo lo que brilla es fabuloso. Jennifer Lawrence y Liam Hemsworth se tomaron más que literal el Catching Fire de su próxima secuela, cuando durante una fiesta en Cannes, por poco se prenden en fuego. ¡Yikes! Los protagonistas de la segunda parte de Hunger Games disfrutaban de una tranquila velada, cuando una charola cargada de velas prendidas se les cayó encima. Los dos saltaron cuando sucedió y por suerte nadie salió herido, explica un testigo del accidente. Después, Liam y Jennifer se tranquilizaron y terminaron por reírse de lo sucedido. Alicia Keys sabría qué decir en este momento. Menos mal que nada pasó a mayores. Después de todo, ya saben lo que dicen. Donde hubo fuego, estrellas de cine se queman. Y con este Mockingjay nos despedimos. Esto fue ¿Quién hizo qué? Nos damos click la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!